Muy buenas, ¿qué tal? Capulloides y capulloidas. Bienvenidos a un vídeo del estilo recomendación de libro, pero no va a ser recomendación de libro, sino que voy a hablar de una saga concreta, porque tiene detrás una pequeñita historia. Yo la verdad es que, aunque curiosamente ahora mi vida está más vinculada a las letras, más vinculada de lo que yo esperaba, tanto mi futuro profesional como mi ocio se está vinculando más al de las letras, yo la verdad es que nunca he sido de leer demasiado. O sea, porque esto de que en el instituto te obliguen a leer continuamente los clásicos porque son necesarios, porque son literatura universal, etc. Pero si una persona ya no viene con un bagaje cultural y a lo mejor con experiencia previa de haber leído otro tipo de libro, pues al final se te hace pesado que te examinen del libro, que te obliguen a hacer lecturas en un tiempo determinado, pues le acabas cogiendo coraje y acabas al final frustrándote con la lectura y con los libros y los acabas dejando. Hay gente que no vuelve a tocar ningún libro después del instituto, después los obligatorios, y hay gente que sí lees allá y sigue leyendo, no tiene ningún problema. Y otros que con los años, por lo que sea, nos suena así, nos da la chispita y nos da por leer de nuevo. Yo he tenido varios parones en mi vida de la lectura, he estado a veces leyendo más, a veces menos, ahora estoy leyendo un poquito menos, aunque sigo leyendo. No he llegado a un punto en el que no leo nunca, leo un poquito menos, pero sigo leyendo. Pero como digamos que el punto de inflexión o el récord que tuve fue gracias a esta saga, que esta sí es típica y es típica hasta la grasa de todo el mundo, pero eso no voy a decir que lo recomiendo, porque yo creo que la mayor parte de la gente que le gusta la literatura comercial, pues habrá leído, obviamente, los Juegos del Hambre. Sí, estos son... Digo, estaba pensando, digo, ¿por qué no se ve claro? Porque en el primero no se veía. Está aquí, esta era la parte... A ver, el orden lo tengo aquí un poco quitado, pero... Vamos a ver. Estaba los Juegos del Hambre, después está en Llamas y después Sin Sajo, ¿no? ¿No era así? Creo que sí, que el orden era así. Creo que el orden estaba bien, era este. Los Juegos del Hambre, porque es un... Además viene aquí 16 euros. No me lo pillé en tapaduras, porque aparte que fue un poquito por experimentar. La tapadura sí está muy bien, muy decorativa y tal. Los pillé así blandos, porque fue el primero, me pillé el 1 para probar. Y vi lo que pasó después, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasó con esta saga? Pues yo empecé, lógicamente, como mucha gente viendo la película, vi la peli 1, vi la peli 2 y la peli 3 la dividieron en dos partes. Pues creo que vi la parte 1 y como quedaba un año para que siquiera... No, no, perdón. La 3 no la vi. La 3 la vi posteriormente. Pero echaron la parte 2 y como querían hacer la 3 en dos partes y una cada año se hace que iba a tardar dos años saber el desenlace de la saga, pues digo yo, no me da la gana, no voy a esperar tanto. Y digo, bueno, le voy a dar una oportunidad a los libros y me compré el primero. Tapablanda, por probar. Digo, para saber sobre todo qué pasa. Entonces, obviamente, me vi leyendo el primer libro y el segundo sabiendo ya lo que pasaba. Entonces, cogí el libro y me lo empecé a leer. Y lo más curioso fue que yo no tenía un bagaje lector ni tenía rutina de lectura. Nada, no leía nada. Nada, nada, nada. Entonces, cogí el libro y me duró Los Juegos del Hambre. Que no sé, tiene... Es fácil de leer, tampoco es que tenga una letra demasiado gorda. Pero sus... A ver, si puedo... 396 páginas, pues recuérdame lo leí en dos días. Fue dos días. Me puse intensivo en dos días y estuve sin hacer otra cosa. Leía por la mañana, leía a la hora de comer, leía por la tarde, por la noche y toda la noche leyendo hasta que me volví a levantar. Me iba casi a la coger el libro. Nunca me iba a pasar eso con ningún libro. Nunca. Nunca. Yo he podido estar leyendo, pero siempre tardo. De hecho, hoy día, hoy por hoy, sigo tardando en leer. Pero esto de leerme el libro en dos días fue de enfermedad total. Y es que me lo bebí. Y nunca me había pasado. Simplemente empecé leyendo y como ya me sonaba de la peli, pues yo seguía leyendo y tal. Algunos detalles los va identificando como que no los ha respetado la película, obviamente. No todo es calcado. Y me lo fui leyendo y me lo acabé. Entonces dije, coño, no me lo esperaba. Entonces ya fui directamente. La siguiente vez que fui a comprarme el libro y me compré el 2 y el 3. Fue directo. Me compré el 2 y el 3 porque sabía que el libro, el 1 me lo había debido, pues digo el 2 y el 3. Y el 2, curiosamente, está aquí los juegos del hambre, ¿vale? Y después el 2, que creo que eran llamas, si no fallo, pues me lo leí en dos días también tarde. Dos días. Y también tiene trescientas y pico páginas, ¿sabes? No son muy densas, lo digo, que no son, además no es un vocabulario que tengas que estar continuamente buscando palabras en el diccionario, ni mucho menos. Son, este tiene un poquito más, pero al menos muchas más. Tiene cuatrocientas, cuatrocientas siete. Dos días. Y fue mortal, digo yo, no me lo puedo creer que me esté pasando esto a mí que nunca había leído. Pero eso es lo que me habían dicho, que cuando encontrabas el libro que te gustaba y que te llenaba, el tiempo era algo secundario. Simplemente querías leer. Tenía tiempo, no sé si es que... Un fin de semana no fue, no sé si fue en vacaciones cuando me lo pillé, creo que fue en verano, un verano. Y después, obviamente, ya tenía el 3. Pero el 3 me lo... El 3 me lo empecé, obviamente, con otra filosofía. O sea, porque el 3 ya no sabía nada. Entonces yo sabía lo que pasaba en el 1 por la peli, lo que pasaba en el 2 por la peli, pero lo que pasaba en el 3, no lo sabía. El 3 creo que es aún más gordo, ¿no? Creo. Sí, son cuatrocientas veinte, cuatrocientas... Sí, cuatrocientas veinte páginas. Es un poquito más gordo. Esperamos rondan eso a las trescientos muchas, o cuatrocientas pocos, según lo quieras ver. Y claro, ya lo empecé con ese gusanillo de... ¿Qué pasará? ¿Pasará algo malo? ¿Pasará algo bueno? Yo me acuerdo que yo era, desde el principio, como se sabía decir, el Team Pita, el Team del Panadero. Yo apoyaba al Panadero, me gustaba. El personaje del Panadero a mí me gustaba. Aunque después la peli no se le coge tanto cariño como en el libro. En el libro a mí sí me gustaba mucho el personaje del Panadero. Y yo era Team Pita, como se sabía decir. Y... Y fue curioso porque, a pesar de ser un libro que se podía ir un poquito más lento para disfrutarlo y tal, tardé lo mismo dos días. Me leí la maldita saga en seis días. Estuve seis días enganchado, lo que pasa que del uno al dos, pues, tuve que ir a comprar y tal, y no fue seguido. Entonces fueron dos días, me lo leí. Fui a comprarlo al día siguiente o pocos días después. Y me pillé el dos y el tres y me lo leí en dos días, cada uno. En total, fueron seis. Mientras tú estabas leyendo, eran seis días. Y fue una pasada porque viví eso de que dicen de que cuando encuentras la literatura o la historia que te llena, pues, pasa volado. Entonces, es un libro que yo no sé si la verdad que si alguien no la ha leído a esta altura o no ha visto la peli... Hombre, si has visto la peli, pierdo un poquito la gracia. Así que es verdad, porque yo el final al menos no lo tenía posible. Entonces yo me quería... El objetivo de leerme la saga era saber el final. Entonces tenía esa motivación. Pero bueno, si has visto la peli y no habéis leído el libro y os queréis más, podéis comparar las diferencias de unas y otras. A mí me gusta mucho el libro porque para una persona, por ejemplo, como yo, que no había leído nunca nada, apenas, con no mucho vocabulario y tal, era bastante sencillo de leer, no tenías que pararte mucho por palabras complicadas, se entendía bastante bien. Era una narrativa bastante sencilla de captar, la que estaba bastante bien. Entonces, si no estás acostumbrado a leer, la verdad que es una saga que se lee fluida. Eso está guay. La idea general del libro a mí me parecía muy bonita. La verdad, esto del gobierno autoritario, que quieren derrocarlo porque está explotando y solo hay una minoría que se aprovecha lo que viene siendo, es lo que vimos hoy día. Lo que pasa es que mucha gente lo interpreta como... O que es literatura comercial y punto. Otros dicen que lo aplican a otro tipo de regímenes, pero no ven que el sistema propiamente que tenemos nosotros, o se van a un país concreto, pero no, simplemente el sistema en el que vivimos nosotros, pues yo lo veo muy bien representado en estos libros. La verdad es que me lleva a pensar eso. La comparativa para mí es obvia, para mí y para otra persona seguramente no lo sea, pero para mí, yo vi claro que lo que tenemos hoy día, lo siento muy reflejado. Obviamente no está en los mismos niveles que en el libro, obviamente, pero me parece muy particular y que está basado en la realidad, bajo mi punto de vista. Entonces yo recomendaría la saga porque tiene un pensamiento así muy revolucionario, muy de querer cambiar las cosas y lo cual está muy bien. Es un libro con el que te llegas a poner triste, pues sí, la verdad es que sí, te llegas a poner triste, pero los buenos, eso que yo no te lo acostumbré a leer, es una saga bastante entretenida, amena de leer. Y yo quería comentar simplemente esto porque me apetece muchas veces hablar de libros, y yo sé que este es muy típico, pero no sé, es curioso por si alguien me dice, no, yo es que no leo, yo es que no sé qué. Yo creo que es porque no has pillado la historia también que te puede llenar. Mira, yo hasta este momento apenas había leído y estamos hablando de que me leí una, yo qué sé, 1.200 páginas, un poquito menos de 1.200, seguramente 1.050 o 1.100 o 1.000 páginas, me las leí en 6 días. Ese fue enfermedad. Sí, yo era de las personas que cuando leía 30 páginas, decía, oh, 30 páginas, ya he leído mucho, me tranquilizo, pero me he llegado a pasar tantas horas, estaba cansado, tenía la vista cansada, que lo que hacía era quitarme el libro, miraba un poquito a lo lejos, daba un paseíto, bebe agua y sigue leyendo. No lo hacía por el hecho de, oh, qué gracioso, voy a leer todo lo que... No, no, es simplemente porque me estaba, estaba tan enganchado y quería saber lo que pasaba, ya, 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 que no pude vetar, bebérmelo. Fue una sensación bastante curiosa y me gustó, la verdad, me gustaría volver a experimentarlo. Tuve algo similar con otra saga de la que hablaré, pero no tarde tan poco como con esta. Con esta ha sido, puedo decir, que quería sacarlo simplemente en el canal, porque ha sido la saga de libros que menos tiempo he tardado a leerme, porque me gustaba muchísimo, porque disfrutaba cada palabra y cada cosa que pasaba la disfrutaba un montón. Sobre todo eso, por ese sentimiento revolucionario de querer cambiar las cosas, de querer un mundo mejor para la totalidad de la gente, no para una minoría. Y tenía miedo de que, de comprarme un libro y después comprarme los dos, pero totalmente no lo dejé de lado, me puse a piñón. Y simplemente quería saber el final antes de ver la peli. De hecho, la peli la vi al final, vi la primera parte, pero la segunda parte no la vi. Y la segunda parte la vi este año. O sea, estos libros me los leí antes de que saliera la tercera peli, la primera parte de la tercera peli, pero no he visto la segunda parte de la tercera peli hasta este año. O sea, se ha hecho año 2017. Fíjese llevo tiempo con esto leído. Nunca me he releído un libro y nunca he tenido intención de releérmelo. No sé si lo haré. Creo que no lo voy a hacer. Por mucho que me guste, ya al saber lo que pasa, me quita la gracia. Entonces yo soy una persona que nunca se ha releído un libro. No sé si alguna vez llegará. Pero simplemente lo quería destacar porque esta saga la recomiendo por divertida, por que da mucha ilusión, mucha, no sé, te da, piensas que el mundo en algún momento puede cambiar mejor. Y sobre todo por la facilidad de lectura que tiene. Si no estás acostumbrado a leer y te parece que estos son libros tochos, pues al final no se te hacen tochos. Y bueno, simplemente pues era por hacer un pequeño apartado de literatura. Sé que es bastante típico este libro, pero bueno, como para mí fue importante porque fue un punto de inflexión, a partir de estos libros volví a leer más. Aunque después se me congeló un poquito hasta hace bien poco que he vuelto a retomar la lectura ya más fuerte. Pero lo considero el punto de inflexión en mi vida lectiva. Que sí, que después vino otra saga que me ha dado un empujón. Y obviamente eso estuvo incitado la saga, que ya hablaré de ella, por mi pareja. Gracias a mi pareja por ahora soy un lector bastante más el pedenillo. Y por eso me dedico a escribir también muchísimas historias y tal. Que supongo que aquí debajo pues dejaré el enlace del blog de escritura creativa, donde cuento historias, relato y cosas así. Y he desarrollado un personaje que parece que en las redes sociales, en Facebook, está gustando. Y si a alguien pues le gusta, la idea es de fantasía, temática pirata y cosas así, rollo picaresco. Y eso no tiene un lenguaje a veces un poquito más enrevesado, pero intentaré que se pueda entender. Y es de aventura, si a alguien le apetece ir leyendo de qué va y cómo funciona y qué le pasa al personaje, pues está invitado y dejaré el blog ahí abajo. Y gracias tanto a mi pareja como a las sagas de libros que ha habido entre medio y tal, pues que me han dado así un empujón. Y al final pues mira, me he metido en el mundo de las letras de lleno. Así que bueno, nos veremos en otro vídeo comentando algunos libros, ¿vale? Esto lo voy a ir guardando ya. Que por lo que viene tiene mucho porbo, ¿eh? Pues los cuido. Hasta luego, capulloides y capulloides. ¡Gracias!